¡Suscríbete al canal! Unelo, 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 brazo Llega un mensaje, el asunto es un grito del tercer mundo Lo trae este perro oriundo del centro de Bogotá Representando ciudad, sonidos, poca maldad Pagando un ojo por dólar, viviendo felicidad Seguimos pasos a pasos, seguimos uniendo lazos Seguimos a los porrazos, tomando jarras y vasos Ahora nos siguen las masas y no nos siguen palazos Sigue creciendo la raza, brincando, súbelo brazo Más que bien, más que bien, siempre vivimos al cien Una cultura dura latina que ahora todos ven Más que bien, más que bien, cisa, cisa, todo bien El movimiento que viene, nada lo detiene Más que bien, más que bien, siempre vivimos al cien Una cultura dura latina que ahora todos ven Más que bien, más que bien, cisa, cisa, todo bien El movimiento que viene, nada lo detiene Más que bien, más que bien, siempre vivimos al cien Pumelo, 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 brazo Se acaba su tiempo, nunca lo esperaron Sus siete los jefes de todo el rebaño Queryeron que anclaron todo su poder En esas tierras que no trabajaron Y así se ganaron a este enemigo El peor amigo de Suran, hermano Sudacas conmigo que aquí se juntaron Y con Serenata a su muro trepamos No preguntamos, ya comenzamos En nuestro tiempo nos preparamos Pongan en la bolsa lo que nos robaron Entreguen la casa que ya nos mudamos De esta causa que es la revuelta Esa es mi abuela, la jefe de estado Tomen su tiempo que aquí lo empezamos Es de Sudaca que nunca ha parado Más que bien, más que bien, siempre vivimos al cien Una cultura dura latina que ahora todos ven Más que bien, más que bien Siza, siza, todo bien El movimiento que viene, nada lo detiene Más que bien, más que bien Siempre vivimos al cien Una cultura dura latina que ahora todos ven Más que bien, más que bien Siza, siza, todo bien El movimiento que viene, nada lo detiene Yeah, yeah, yeah